El becerro El becerro El becerro El becerro El obvio Es impresionante, como un animal recién nacido, fijaos el pelo que tiene, el pelo, prácticamente pelo de invierno, la pelambrera que tiene recién nacido y las pezunitas tan grandes, es decir que ya prácticamente él va a mamar de la madre, lógicamente, pero tiene fuerza suficiente para desplazarse, para ir detrás de la madre y para sobrevivir. Tiene una dependencia lógica de la madre, pero también tiene capacidad para desplazarse y para poder sobrevivir a la adversidad, incluso este animal está preparado, fijaos las patitas, está preparado para huir en un momento dado de un depredador, como es herbívoro, nada más nacer tiene fuerza suficiente como para poder huir y sobre todo berrear para llamar a la madre. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a coger y lo voy a llevar con la madre abajo? Claro, lo cogemos, vamos a llevarlo abajo, le ponemos los cartas y ya la vaca ve que acuda a su búsqueda. Claro, ya lo parió aquí porque aquí se siente más refugiado y entonces ahora lo bajamos y que veamos que le da bien de mamá y que todo está en orden y llegamos a ver. Bueno, pues Antonio Torres, el ganadero mayoral también, lo va a llevar a la pradera donde están el resto de las vacas, le va a poner el crotal, su carnet de identidad y después va a soltarlo a ver si da con su madre. Bueno, allí está el grupo de vacas, veis, algunos becerritos están allí con su madre, pero este que está recién nacido lo tenemos aquí, además es muy tranquilo, es el primer becerrito que hemos visto que prácticamente no berrea. Fijaos, tiene una boca cerrada, no ha berreado todavía, es el primero que nos hemos encontrado tan tranquilo, tan noble, mira, es que ni se mueve, ¿verdad? Es raro eso, Antonio. La verdad es que no es muy común, no es lo más común, pero bueno, mejor así que esto que empieza a berrear y la vaca detrás ahí. No ha abierto la boca, a ver un poquito la boca. Tampoco, mira, está resfriado, está echando moquillo. Bueno, ahora le va a poner el crotal, ¿qué? Poner el crotal porque es el número, bueno, digamos, pues el DNI. El DNI, eso es. Dan ganas de llevárselo a la casa. ¡Eh! Que tranquilo, el becerrito. Claro, con el miedo que da cuando pasen cuatro años. Cuando pasen cuatro años no nos acercamos, ya no están tranquilos. Cuando pasen cuatro años, bueno, cuatro, cuando pase un año ya. Bueno, fijaos, todas las madres están pendientes, saben que pasa algo raro. El becerrito está desorientado, las madres están todavía lejos. Vamos a ver si poco a poco se va acercando. De momento busca va cobijo con el caballo, pero ya va solo. Vamos a ver si va con su madre o su madre lo localiza, fundamentalmente por el olor. Ahí está, ¿veis? La madre lo ha localizado rápidamente. La madre lo ha localizado rápidamente. La madre lo ha localizado rápidamente. ¡Viva! ¡Viva! La madre lo ha localizado rápidamente. Gracias.